Como lo dice en el título, hoy hablaremos de un personaje bíblico muy importante pero lo haremos de una forma en la que nunca lo has visto antes. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues curiosamente la idea de este video viene de otro canal, del canal de Jaime Altozano, que para quienes no lo conozcan, él tiene un canal de YouTube donde se dedica a analizar música y tiene información bastante interesante. Pero todo esto surgió en un video donde él retaba a su comunidad a componer la banda sonora de un videojuego ficticio de 16 bits, es decir, de un videojuego desprendendo. Así es como él creó la historia de Pax. Lo que a mí me llamó la atención es que se me hizo una muy buena forma de poder contar una historia y que de esa forma se quede más grabada en las mentes de la audiencia. Y bueno, aquí me tienen a mí que siempre estoy buscando nuevas y curiosas formas de dar a conocer información catequética, historias bíblicas y demás, por lo que se me ocurrió la idea de tomar ese reto y realizarlo pero con el videojuego de algún personaje bíblico. Verán, por más aburrida o trillada que pueda sonar la Biblia, la realidad es que tiene historias increíbles con tramas que pueden quitar el sueño a cualquier amante de una buena historia, ya que en esta recopilación de libros hay desde aventuras y guerras hasta romance y filosofía. Lo que sucede es que estos libros no están relatados de la misma forma en que lo harían grandes escritores de ficción que se han popularizado hoy en día, ya que los objetivos de los escritores bíblicos no eran convertirse en bestsellers ni nada por el estilo. Y eso a pesar de que la Biblia es el libro más vendido de la historia. Y sí, estoy diciendo libro a pesar de que la Biblia no es un libro, sino una recopilación de libros, pero ya entienden ustedes. Pero bueno, así que después de esta larga introducción, te traigo la historia de David como nunca antes la habías oído, en 16 bits. La vida del rey David podría decirse que está marcada por tres eventos importantes. Digo, además, obviamente, de su nacimiento y su muerte. Pero básicamente David era un humilde pastor y esto cambió después de su batalla contra Goliath. Después de eso, su vida estuvo llena de persecuciones, lo cual siguió hasta su nombramiento como rey. Una vez como rey, él tuvo batallas y conquistas, pero todo esto se vio detenido por su terrible pecado, lo cual desencadenó una enorme caída y reconciliación con Dios. Es una historia bastante interesante a decir verdad. Con cada canción mencionaré aspectos interesantes de cada etapa de la vida del rey David. Y si quieren que enfoque un video entero a algún momento muy específico de su vida, me lo hacen saber en la caja de los comentarios. El mayor objetivo de este video es que lo conozcan en general, ya que muchos ni siquiera saben que David que venció a Goliath, la escultura del David y el rey David que cantaba las mañanitas son prácticamente el mismo personaje. Bueno, realmente si lees la Biblia te das cuenta que nunca las canta y no sé de dónde sacó eso el que compuso la canción, la verdad. Esos bastardos me mintieron. Pero bueno, lo importante que debes de pensar al relatar una historia es el orden en el que contarás los hechos. No todo tiene que ser lineal. Así que en este caso se me ocurrió que la historia podría ser contada dando saltos en la vida de David. De hecho podría ser todo parte de su lecho de muerte cuando le está dejando su reino a su hijo Salomón y este le da todo un discurso sobre cómo vivir. De esa forma podría ser una especie de recapitulación de momentos claves. Así que viendo esto vamos a hablar de las reglas. Pero antes no olvides suscribirte al canal y darle click en la campanita para que te unas a esta comunidad y sepas cuando suba un nuevo video. El objetivo del reto de Jaime Altozano era crear las siguientes canciones para el videojuego. Un tema principal, la zona de descanso, el nivel de exploración, música de batalla genérica, un nivel extra que en este caso será de misterio, un efecto de sonido de dormir, un efecto de sonido de victoria, un sonido de game over y la batalla final. Así que iré explicando aspectos de la vida de David y luego pondré la música que hice para la historia una vez completa y luego seguiré narrando más de la historia. Recordemos que la música de videojuegos es lopeable, es decir que se puede repetir varias veces. Lo primero es el tema principal que sale cuando enciendes tu Super Nintendo y entra al menú del juego que he bautizado como David's War. Gracias por ver el video. Bueno, después iniciaría el tema de descanso que saldría cada vez que estás en un lugar seguro. Por ejemplo, al inicio de la aventura podría sonar en tu casa mientras estás pastoreando. ¡Gracias! Sin embargo, esta canción también podría sonar cuando estás ya en tu reino lejos de una batalla y estás reposando. Hay muchos lugares donde puede quedar la canción dentro del juego, pero lo interesante sigue ahora con la canción del nivel de exploración, la cual en primera instancia sirve cuando David sale a llevar comida a sus hermanos que estaban en la guerra al lado del rey Saúl y sonaría así. En lo que exploras tal vez podrías tomar una siesta para dormir y recuperar energía, lo cual en ese momento sonaría esta canción. Pero esta música podría servir después cuando David es perseguido por el mismo rey Saúl, ya que después de que David venciera a Goliat, él se llenó de fama y... prácticamente piensen en la canción de Hércules pero ahora con David. Todo el mundo lo amaba y Saúl de la envidia decidió cazarlo, lo cual derivó en una persecución hacia David donde él estuvo huyendo durante mucho tiempo. Así que en estos niveles de exploración para encontrar lugares seguros también puede servir esta canción. Pero aquí lo importante es que en los caminos de esa exploración, él puede encontrarse con enemigos genéricos que pueden ser soldados, leones u osos, ya que de joven él se enfrentaba a estos animales que querían comerse a su rebaño. Todo esto está relatado en un video que tengo sobre David y Goliat específicamente por si quieren echarle un vistazo al final del video. Pero bueno, en una batalla genérica así sonaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no hay mucho que decir al respecto. Esto sonaría a lo largo de todo el juego en cada batalla, pero lo interesante es la siguiente canción, la cual es una música de un nivel que suena misterioso. Esta canción se usaría como por ejemplo cuando David está huyendo de Saúl. Hay una cita en la que Saúl entra a una cueva a... a hacer sus necesidades. Bueno, en ese momento David estaba dentro de la cueva y tuvo una oportunidad de oro para matar a Saúl. En serio, una oportunidad de oro. Yo no me imagino un momento en el que alguien esté más vulnerable que cuando está haciendo sus necesidades. Y aún así David no aprovechó esta oportunidad porque él no iba a tomar la vida del rey que era ungido por Dios. Así que podría haber niveles dentro de estas cuevas donde se ocultaba David y esta sería su música. Gracias por ver el video. Pero no es el único momento en el que se puede usar esta canción. Miren, después de que en una batalla muere Saúl, David es coronado como rey de Judá, pero un hijo del difunto rey Saúl se proclamó rey y tuvo batallas contra él. Aunque no detallaré todo ese suceso, sí quiero aclarar que David no quería la muerte de su enemigo en ningún momento, así que cuando su enemigo murió, él se puso triste. Pero lo que hace muy especial a David es que para deshacer todos estos desacuerdos, él unió las 12 tribus en un solo reino y para ello conquistó la ciudad que después se conocería como Jerusalén. Pero bueno, obviamente hay muchísimos detalles que me estoy saltando, pero es para que se den una idea general de todo lo que hizo David. Para este momento, él ya tenía varios hijos y varias esposas. La poligamia no era mal vista en estos tiempos. Pero bueno, lo importante es que en algún momento David decidió matar a un hombre para quedarse con su esposa Betsabeh y ese fue el gran pecado de David, del cual evidentemente se terminó dando cuenta y terminó redimiéndose. Pero tratando de no alargar mucho la historia, este pecado derivó a otras cosas menos afortunadas entre sus hijos y de su imagen como rey, lo cual tampoco relataré, pero basta con decirles que esto se pone muy Game of Thrones. Entonces uno de los hijos de David se revela contra él y él tiene que huir y esconderse una vez más. Es en esta persecución que también se puede escuchar esta canción misteriosa. Finalmente el hijo de David que se reveló llamado Absalón terminó muriendo. Si la muerte de sus enemigos no alegraba a David, ahora imagínense lo que pasó cuando murió su hijo. Significó muchísimo dolor para él. David regresó y nombró como sucesor a Salomón antes de morir. Pero como este es un juego y todo juego debe de tener una batalla final, aquí es donde hacemos uso de la narrativa y nos las ingeniamos para que el jefe final a vencer sea el mismísimo Goliath. Así terminando la historia con el principio y la música final sonaría así. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y esta es la historia de David resumida de una forma que seguramente no la habías escuchado antes. Si quieres que relate más aspectos de David o diferentes historias bíblicas de esta forma, no, no comparándola con un videojuego pero sí resumiendola de una forma más dinámica, házmelo saber en los comentarios. Se supone que al final de este tipo de retos debo de taggear a más youtubers para que lo hagan, así que taggearé a alguien que seguramente le interesará este reto y a otro canal que también tiene mensajes católicos. El primero es Go, el monitor geek, quien sé que es músico y seguro hará algo muy interesante. Y el segundo es Daniel, un sacerdote católico que también es rapero y tiene su canal aquí en YouTube. No sé si llegará a ver este reto, pero sé que también es músico ya que es rapero y seguro también hará algo bastante interesante, contando alguna historia bíblica o algún mensaje con este medio justo como yo lo hice. Así que vayan y comentenle para ver si se une a este reto, componer la banda sonora de un videojuego ficticio de 16 bits que tengan los siguientes temas. Pero si te interesa conocer una explicación científica de la resurrección de Cristo, te lo dejaré aquí en las pantallas finales y no olvides suscribirte al canal para que seamos más los que pertenecemos a esta gran comunidad. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.